Juego de la oca. De oca en oca. Acontecimientos. Cada vez que un jugador llega a algunas casillas, algo interesante le sucederá. Contar, esperar y hasta cantar. Oca. Aparece cada cierta cantidad de casillas. Se avanza hasta la siguiente oca, cantando o diciendo de oca a oca y tiro porque me toca, o de oca en oca y tiro porque me toca. La podemos encontrar en las casillas 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59. Puente. Al caer en estas casillas se avanza o retrocede al otro puente, cantando o diciendo de puente a puente y tiro porque me lleva a la corriente. Los podemos encontrar en las casillas 6 y 12. Dados. Al caer en estas casillas se avanza o retrocede al otro dado y se vuelve a tirar. Cantando. De dados a dados y tiro porque son cuadrados. O de dado a dado y tiro porque me ha tocado. Los encontramos en las casillas 26 y 53. Pozo. Al caer en esta casilla no se puede volver a tirar los dados hasta que otro jugador pase por allí. Casilla número 31. Laberinto. Al caer en esta casilla se obliga a retroceder hasta la casilla 30. Diciendo del laberinto a la casilla 30. La encontramos en la casilla número 42. Posada. Al caer en esta casilla se pierden 3 turnos. Es la número 49. Cárcel. Al caer en esta casilla se debe esperar 3 turnos. Y es la casilla número 52. Calavera. Al caer en esta casilla se vuelve a empezar desde la casilla 1. Es la casilla número 58. Casi al final. Para finalizar es necesario llegar a la última casilla con el puntaje exacto. De lo contrario se retrocede tantas casillas como puntos sobren. Fin. Maestra contenidista del portal Ceibal María Jimena de Freitas. Julio 2012. Gracias.